¿Qué es la moderación de la mesa? Es un tema clásico, pero muy relevante, relevante para el individuo, porque al final es lo más palpable para él, es lo que queda en muchas ocasiones de las decisiones de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, para la justicia individual de los derechos humanos es un tema muy importante, pero además también tiene una dimensión institucional, determina en gran parte el rol de los tribunales internacionales, de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque básicamente determina la interacción entre las autoridades locales, los tribunales nacionales también, y los tribunales internacionales, la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El rol, el poder, al final, el alcance de las sentencias con las medidas reparatorias de los tribunales internacionales es un elemento a destacar en esta interacción entre el nivel interamericano convencional europeo y el nivel nacional. Ya saben ustedes que las bases normativas del sistema interamericano y del sistema convencional europeo son distintas en medidas de reparaciones. Siempre se ha dicho que el apartado primero del artículo 63 de la Convención Americana es más ambicioso que el artículo 41 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, da más cancha, más latitud en este sentido para tomar medidas reparatorias a la Corte Interamericana que no el artículo 41 del convenio. Pero, aún así, las dos Cortes, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han desarrollado una rica jurisprudencia en materia de reparaciones y han contemplado un gran elenco de las mismas. Desde la restitutio in integrum y o indemnización correspondiente, pasando por la mera sentencia declarativa, declarando el goce y disfrute de los derechos conculcados, pasando por obligaciones de investigación, reparación, sanción, reparando también las consecuencias lesivas de la conculcación de los derechos declarados vulnerados, o incluso en el ámbito del sistema convencional europeo, reparando violaciones sistemáticas, estructurales, sobre todo con un mecanismo que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un primer momento sin mucha base normativa, que es el juicio piloto, que ha dado bastantes buenos resultados en el ámbito convencional europeo. En todo caso, dejando de lado estas cuestiones, seguramente lo más interesante es plantearse qué sentido tiene o qué rol o papel tiene las medidas de reparación, las reparaciones en el diálogo, si son un buen elemento o no para dialogar entre el nivel nacional y el nivel interamericano convencional europeo. Seguramente, en el caso que la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidan ellos mismos, o ellas mismas como cortes, determinar las medidas reparatorias y ser, por tanto, detalladas, precisas, concretas, sin dejar margen de libertad a los Estados, a los tribunales nacionales y a las autoridades locales, seguramente en este caso el diálogo es un poco más difícil y la confrontación puede ser más probable. En cambio, en el caso que los tribunales internacionales decidan adoptar medidas más abiertas a los Estados y, por tanto, que las medidas de reparación, a pesar de que se haya declarado la vulneración de un derecho fundamental, estén en manos de los Estados, estén en manos del legislador, del Ejecutivo o de los tribunales nacionales, en este caso parecería que el diálogo puede ser más fructífero, pero también puede tener algunas desventajas, sobre todo para el justiciable, que entra en un terreno más incierto. En todo caso, yo lo dejo aquí, están mucho más cualificados los ponentes de esta mesa para hablar sobre el tema. Primero hablará el magistrado Danilo Rojas Betancur, magistrado del Consejo de Estado de Colombia. Después hablará Juana Inés Acosta López, que es profesora de la Universidad de la Sabana en Colombia. Y finalmente hablará Florentín Meléndez Padilla, que es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Sin más preámbulos, perdón, también, después de sus intervenciones habrá tiempo para el debate. Será un debate a viva voz, con el micrófono, por tanto, tendremos tiempo seguro para debatir, siempre que los ponentes sean concisos y ustedes también lo sean en sus preguntas, ¿no?, en ese sentido. Y tiene la palabra Danilo Rojas Betancur. Muy buenos días. Un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento, a la Universidad Pompeu Fabra, a la Corte Suprema de México y, por supuesto, a la Corte Interamericana por invitarnos a compartir algunas reflexiones en torno a un tema tan importante para estos diálogos como es la reparación. En el caso de la masacre de Ituango contra Colombia, la Corte Interamericana indicó que la acción de reparación directa tiene unos alcances mínimos y unas condiciones inapropiadas para hacer reparaciones en el marco de la Convención. Esto fue reiterado en el caso de la masacre de Pueblo Bello, igualmente. Y vuelve la Corte nuevamente a señalar estas limitaciones de la reparación integral a través de la acción de reparación directa, en otro caso contra Colombia, que es el de la masacre de La Rochela. Allí fue incluso mucho más amplio para señalar que el proceso contencioso administrativo no constituye un recurso efectivo y adecuado para reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. Y posteriormente hizo una suerte de morigeración en el más reciente caso contra Colombia, que es el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en donde se dijo que el daño material, las indemnizaciones que en Colombia se hacían por daño material en la jurisdicción contenciosa, se hizo bajo criterios, aunque distintos, objetivos y razonables. Estas son unas sentencias duras contra Colombia y particularmente contra el Consejo de Estado colombiano. El Consejo de Estado en Colombia es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y es el encargado, a través de esa acción de reparación directa que cuestiona la Corte, el encargado de realizar las reparaciones integrales por las graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen, por supuesto, por agentes estatales, por acción o omisión de los agentes estatales, violaciones a derechos humanos que incluyen, por supuesto, masacres, con todos estos problemas que tenemos de conflicto armado en Colombia, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. Lo que yo quisiera hacer es mostrar más compasión por lo que venimos haciendo en el Consejo de Estado, distinto a lo que viene diciendo la Corte Interamericana a propósito de estos diálogos judiciales. Yo quisiera exponer brevemente tres cosas. La primera, contarles a ustedes qué es lo que hacemos en el Consejo de Estado cuando hablamos de reparaciones integrales. Hacer una comparación, en segundo lugar, entre eso que hacemos en Colombia en el Consejo de Estado para reparar integralmente a las víctimas, y lo que viene haciendo la Corte Interamericana, en algunos aspectos relevantes. Y, en tercer lugar, hacer una suerte de balance entre lo que vale la pena preservar, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, y lo que ambas comprobaciones judiciales, me parece, deben ajustar en lo sucesivo. Esto, nuevamente, con un propósito final, es mostrar un poco más de compasión, repito, con el quehacer que hace el Consejo de Estado colombiano como Tribunal de Reparaciones Integrales por Violaciones Graves a los Derechos Humanos. Entonces, voy a contarles, en primer lugar, lo que hacemos muy rápidamente. Quisiera utilizar dos criterios. Todo lo que hacemos para efectos de la tipificación, digamos, y la determinación de los daños, yo creo que se puede articular alrededor de dos criterios. Un criterio normativo y un criterio práctico. ¿Qué quiero decir con esto? En Colombia existen una serie de normas jurídicas de carácter civil en el Código Civil, y yo me temo que esto es bastante común a todos los ordenamientos latinoamericanos. Existen una serie de normas que determinan el tipo de daños, una tipología de daños. Entonces, por ejemplo, en el Código Civil aparece la definición concreta de lo que debe indemnizarse, que es el daño emergente, el lucro cesante. En otras normas del Código Civil, por ejemplo, que se utilizan mucho en el Consejo de Estado, se indican los órdenes sucesurales que nos permiten a nosotros determinar quiénes deben ser las obligaciones alimentarias. Existen normas constitucionales que determinan la protección a un derecho fundamental, que es muy sensible, por supuesto, en la violación de derechos humanos, que es el daño a la salud. Y existen otras normas constitucionales y convencionales que sirven de base para la determinación del daño. Luego, además de estos criterios normativos, existen unos criterios prácticos, entendiendo aquí por criterio práctico una serie de presunciones basadas en reglas de experiencias que usamos habitualmente los jueces para efectos de hacer inferencias concretas. Por ejemplo, es muy común señalar que hay daño moral con ocasión de la aflicción que se siente por parte de quien pierde la vida en sus momentos preliminares o por quien pierde la libertad o por quien ve afectado su salud o su integridad personal. También se hace una presunción de que hay una aflicción, digamos, a cargo o a favor, según se vea, de los familiares de esas víctimas igualmente. Se tienen algunas presunciones en Colombia, por ejemplo, que el tiempo estimado para que alguien consiga empleo, por ejemplo, después de haber perdido la libertad injustamente, son 35 semanas, etc. A manera de síntesis, quisiera decir que en Colombia tenemos identificados estos tipos de daños, entonces siempre articulados con estos criterios normativos y prácticos. Hay unos daños materiales y unos inmateriales, dentro de los materiales está el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de oportunidad dentro de los inmateriales, el daño moral, el daño a la salud y uno especialmente considerado desde hace poco que se ha denominado daño a bienes y derechos constitucionales y convencionales. Eso en cuanto a la identificación del daño es lo que hacemos. Ahora, ¿cómo cuantificamos esos daños? Para cuantificar esos daños, estos mismos criterios sirven de auxilio. ¿Cómo hacemos en Colombia, en el Consejo de Estado, para determinar tanta plata hay que darle? Y esto va a ser muy importante para hacer la comparación con la manera como hace la Corte y determina la Corte tanta plata hay que darle, por ejemplo, en términos precisos de indemnización. En Colombia igualmente hay una serie de criterios normativos que ayudan a determinar el monto del perjuicio. Entonces, una vez determinada, lo primero que se hizo hasta el año 2001 fue tomar en cuenta lo que traía el derecho penal. El derecho penal traía, las normas del Código Penal traían unas normas específicas que establecía un monto máximo de hasta mil gramos oro. Luego, esa suma de los mil gramos oro, la jurisprudencia la convirtió en salarios mínimos legales mensuales de tal manera que en vez de hablar de mil gramos oro se hizo el equivalente en el año 2001 y se habla entonces de 100 salarios mínimos como el tope máximo. Pero aquí quiero notar, digamos, el carácter normativo de esos topes. Luego hay otras normas del Código Civil que ayudan, que contribuyen a determinar la distribución de esos topes. Por ejemplo, las normas sobre órdenes hereditarios que establece que el 50% es para el cónyuge y el otro 50% para los hijos. Hay unas normas de carácter de seguridad social que establecen objetivamente unos parámetros de invalidez y sobre eso se establecen los montos igualmente y las normas sobre prestaciones sociales. Además de ese criterio normativo, nosotros tomamos en cuenta también este criterio práctico en el sentido que he mencionado, presunciones basadas en reglas de la experiencia. Entonces, por ejemplo, que la intensidad del dolor depende de la gravedad del daño según sea la muerte, la lesión muy grave si es de un 50% o más la afectación o detenciones largas en donde se ha establecido que una detención larga son 18 meses y a partir de ese tipo de intensidad y de los niveles de cercanía afectiva, estos niveles están determinados legalmente también en grado de consanguinidad, un poco como se hace para los órdenes sucesorales. Con base en eso se hace una tasación de 100, que es el máximo tope, 50, 20, etc. Y luego, además del criterio normativo, del criterio práctico, existe y sólo por excepción, y esto es importante resaltarlo para la comparación luego con la Corte, se utiliza lo que podría demoniarse un criterio valorativo, que es básicamente la equidad. Entonces, se hacen estipulaciones de los montos con base en la equidad en algunos casos de pérdida de oportunidad que se hace sobre cálculo de probabilidades y en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero a partir de considerar que en un caso específico se puede dar más del tope máximo, que serían 100 salarios mínimos, allí se hace un estimado en equidad tomando en consideración las situaciones del caso. También excepcionalmente se hace en equidad atribuciones por daño emergente. Es un caso realmente súper excepcional porque se supone que el daño emergente tiene que hacerse con base en las pruebas que aparezcan en el expediente. Esta tipificación de los daños y esta cuantificación de los mismos, que apuntan básicamente a uno de los elementos de la reparación, que son las indemnizaciones, tratan de tener, como he querido mostrar, algunos elementos objetivos o relativamente objetivos para su determinación. Pero es el punto de la indemnización solamente lo que hasta ahora hemos estado comentando. Pero el Consejo de Estado no solamente hace indemnizaciones, hace reparaciones en punto de las indemnizaciones, sino también toma en consideración todos los elementos conocidos en la literatura general sobre lo que es la reparación del daño. Así se hacen, por ejemplo, rehabilitaciones, además de la indemnización, entonces se disponen rehabilitaciones como cuando se dispone que se le dé una silla de ruedas a alguien, cuando se dispone que se le haga una tensión psicosocial durante un tiempo determinado a una persona, etcétera, etcétera, medidas de satisfacción en el Consejo de Estado. Es muy frecuente que ordenemos, por ejemplo, que la fuerza pública haga ceremonias de perdón público o privado a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Se dispone la realización de medidas de memoria. Típicamente, todo ese conjunto de medidas de las que hace la Corte Interamericana. Garantías de no repetición, monumentos, etcétera. Cursos a la fuerza pública sobre el manejo de las armas, etcétera. Y quiero destacar una figura en particular que cada vez más en el Consejo de Estado nosotros tratamos de propiciar y es lo que a falta de un mejor nombre, aquí he puesto como la recomposición, que es un poco en la tesis de Owen Fiss, según la cual la violación de los derechos humanos actualmente se hace a partir no de violaciones individuales, sino de patrones mucho más generalizados y a partir de, no de personas en particular, sino por aparatos burocráticos. Entonces, los remedios a esas violaciones hechas por esos aparatos burocráticos no deben tomar en cuenta solamente al individuo y a una u otra institución, sino a la política pública concernida. Y en ese sentido, entonces, estamos tratando de ordenar una serie de medidas que no solamente cobijan a los casos particulares, sino que cobijan la política pública concernida. Por ejemplo, cuando se dispone que la fuerza pública debe realizar una serie de cursos a los saltos oficiales, cuando, por ejemplo, se dispone que si es una falla médica o relacionada con asuntos médicos, se disponen medidas preventivas para que el Instituto de Salud haga toda la política preventiva relacionada con ese tipo de violaciones, etcétera, etcétera. El punto es que aquí estamos intentando con mucha fuerza valernos del caso concreto para hacer recomposiciones de la política pública concernida en la situación. Eso es lo que hacemos en el Consejo de Estado. Hacemos una identificación de daños con criterios normativos y prácticos, hacemos una cuantificación de daños con criterios normativos, prácticos y excepcionalmente valorativos por vía de equidad, excepcionalmente, y hacemos una reparación de daños que involucra no solamente las típicas indemnizaciones, sino las medidas más complejas de la reparación integral, como son la satisfacción, la no repetición, la rehabilitación, la restitución y lo que he denominado la recomposición. Quisiera entonces, con base en eso, hacer alguna comparación con lo que viene haciendo la Corte Interamericana. Una primera cosa que es muy relevante a efectos de determinar las diferencias de lo que se está haciendo en Colombia y seguramente en muchas otras partes de nuestro continente y lo que hace la Corte, es el fundamento de la reparación. En Colombia el fundamento de la reparación es el daño. Y esto fue una modificación en el artículo 90 de la Constitución del 91 que fue muy relevante, en donde se desplazó el énfasis de la conducta de la gente estatal al daño mismo. De tal manera que es irrelevante para nosotros la conducta de la gente estatal, lo que es relevante es el daño. Eso permitirá entonces llegar, por ejemplo, en muchas ocasiones, como se ha hecho, a la determinación de responsabilidades objetivas, que no importa un poco la acción estatal, sino la causación del daño. Como saben ustedes, en la Corte Interamericana la percepción es diferente. Consideran que hay una responsabilidad por infracción convencional sin daño. Hasta Jenny Lacayo venía aceptándose esa tesis del daño, pero a partir del caso de la última tentación de Cristo del 2001 se considera que no es elemento de responsabilidad el daño. Y eso yo creo que marca una diferencia importante entre los dos sistemas de reparación. Luego, en relación con la determinación del daño, quisiera destacar dos diferencias importantes. Para el caso colombiano, por ejemplo, la asignación de un monto a un pariente es relevante si ese pariente tenía alguna dependencia económica. Ese asunto particular de la dependencia económica es totalmente irrelevante para la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay otro aspecto en la determinación del daño que me parece que es importante y es que en Colombia importa el tipo de actividad que realizaba la persona antes de que se le causara el daño. Importa el tipo de actividad. Si realizaba una actividad ilícita, eso es relevante para efectos de la determinación del daño. En el caso de la Corte Interamericana, eso es irrelevante. Hay un caso muy famoso contra Colombia, que es el caso de la masacre de los 19 comerciantes, que eran contrabandistas. Y a pesar de eso, la Corte no tomó ese aspecto como un aspecto relevante. En relación con la tipología del daño, yo creo que esencialmente se tiene elementos comunes, semejantes, en relación con el daño material, como que la Corte, así sea con nombres diferentes, también hace reparaciones relacionadas con daño emergente y lucro cesante. La Corte igualmente hace reparaciones de daños inmateriales en lo que denomina alteración a las condiciones de existencia y daño al proyecto de vida. Estas dos concepciones, la jurisprudencia colombiana igualmente las consideraba hasta hace poco y hasta el año pasado, estas dos acepciones se incorporaron en una más genérica y con fuerza constitucional, que es el daño a la salud, pero es esencialmente lo mismo. En cuanto al daño inmaterial, en el Consejo de Estado colombiano se agrega el daño moral y esta nueva denominación a que he hecho referencia, denominada daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Y en relación con el daño material, me parece que la diferencia esencial está en el reconocimiento del denominado pérdida de oportunidad, en donde la Corte Interamericana no hace ese tipo de reconocimientos. Y luego viene la cuantificación del daño. En la cuantificación del daño creo que hay unas diferencias marcadas, muy importantes, y es que me parece que la regla general en la Corte Interamericana de asignación de montos es la equidad, con todas las ventajas y problemas que tiene una asignación con tanta discrecionalidad. Ya he tratado de mostrar cómo en el caso colombiano la equidad es el último elemento a tomar en cuenta y tratamos de tomar otros elementos normativos y prácticos, dejando en última instancia la equidad. Y luego hay otro elemento, bueno, aquí he querido señalar uno de los elementos problemáticos del uso de la equidad en los términos más o menos o radicalmente discrecionales como los está haciendo la Corte. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Mapiripán, el lucro cesante para las víctimas fallecidas osciló entre 35 mil y 350 mil dólares. En la masacre de Ituango, que fueron masacres con las mismas características, con el mismo contexto de conflicto armado interno, se fijó entre 30 mil para cada uno de los muertos y la masacre de La Rochuela igual se calculó en 100 mil dólares para cada uno. Esto es simplemente una muestra de cómo hay problemas de igualdad en una aplicación extremadamente discrecional de la equidad. Luego, en relación con la actualización del lucro cesante, en Colombia se utiliza, como lo ha llamado la Corte, de manera diferente una técnica razonable que consiste en hacer un cálculo actuarial entre la fecha del daño, la fecha de la sentencia y la vida probable de la víctima. La Corte Interamericana normalmente tiene nuevamente un cálculo de actualización en términos de equidad y, por supuesto, suele dar un valor mucho más alto. En relación con la reparación del daño, yo creo que en esto, por lo que he tratado de sintetizar, la Corte Interamericana y el Consejo de Estado estamos haciendo lo mismo. Hay un claro entendimiento de los conceptos de lo que es la reparación integral, de manera que, como saben ustedes, esta noción de justa indemnización a que habla, a que hace referencia el artículo 63.1, se ha convertido en esta noción de reparación integral con las características que ya se conocen de que no es nada distinto que una mera compensación, no es un daño punitivo y tiene particularmente una vocación no solamente compensatoria, sino preventiva, disuasoria y de transformación. Son muchos los casos de la Corte y bienvenidos esos casos, me parece, de la Corte Interamericana en donde se intenta y se ha logrado con eficacia esa disuasión y ese papel transformador de las reparaciones. Pero en Colombia igualmente lo estamos haciendo. Nosotros, en muchos casos, no solamente se toma en cuenta si se actuó o no se actuó mal, si ese es el caso, se indica cuál debe ser la actuación correcta a la autoridad, pero también, como les dije, aplicando la tesis de FIS, estamos tratando de hacer transformaciones de las políticas públicas concernidas a partir del caso concreto. Concluyo entonces diciendo que este tipo de maneras como la Corte Interamericana y como el Consejo de Estado colombiano vienen haciendo las reparaciones, yo creo que permite un balance y una proyección en el siguiente sentido. Para el Consejo de Estado yo creo que va bien que sea el daño el corazón de la responsabilidad en virtud de esta norma constitucional. Repito, porque el gran avance que se hace en esa norma constitucional es que desplaza el centro de atención de la responsabilidad en la culpa o falla, de la culpa o falla al daño. Es irrelevante si se actuó o no se actuó bien por parte de la Administración. Lo relevante es que, a pesar de haber actuado bien o mal, se causó un daño. Y yo creo que eso es un elemento central que vale la pena preservar. La Corte tiene un entendimiento diferente de esto. Y me parece que vale la pena seguir avanzando en esa reparación integradora por vía de la recomposición. Yo creo que, si se entiende bien el papel del juez de las reparaciones de graves violaciones a los derechos humanos, debe entenderse como un papel transformador, no solamente un papel que toque a la víctima o a un círculo muy cerrado de la víctima, como serían sus familiares y amigos. Debe tener una vocación transformadora mucho más ambiciosa. Y yo creo que igualmente debemos revisar un poco el impacto de esto que llamamos el daño a los bienes constitucionales y convencionales. Debemos revisar muchas de las presunciones por los problemas que tienen las presunciones basadas en reglas de la experiencia. Finalmente es el conocimiento vulgar o el conocimiento privado del juez lo que hace ese tipo de presunciones. Yo creo que ahí hay mucha cosa que se debe revisar. Y especialmente en algunos casos nosotros, me parece a mí, hemos hecho un uso inapropiado de la regla de equidad cuando sobre texto de hablar de equidad en realidad estamos utilizando esa alguna regla de experiencia. Y para la Corte Interamericana yo creo que igualmente la Corte debe seguir avanzando en esa reparación integral transformadora y por las mismas razones que he dicho, con mayor razón un tribunal de carácter regional, de carácter internacional, debe estar orientando sus decisiones a tener un impacto decisivo sobre las políticas públicas concernidas en cada uno de los casos y no solamente a impactar el caso concreto. Yo creo que esa es la gran labor del juez del futuro. El juez de la reparación tiene que estar orientado a servirse del caso para que el mismo pueda avanzar más en la afectación positiva de la política pública concernida en materia de salud, en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo igualmente que la Corte necesita hacer una construcción de parámetros semejantes a los que ha intentado hacer el Consejo de Estado orientados a la objetividad o a una cuasi-objetividad de la reparación, especialmente en punto del cuánto. Y me parece que hay al menos dos cosas para evaluar, concretamente una, yo creo que ese uso y abuso que ha hecho la Corte sobre la equidad, como aquí he tratado de mostrarlo, debe ser revisado. Me parece que hay otros parámetros en las jurisprudencias locales que a lo mejor pueden servir a la Corte para igualmente dejar el criterio de equidad como una regla última, para acudir a él como una regla última, no como la primera regla a la que se debe acudir, especialmente para la determinación del quantum indemnizatorio. Y por supuesto, por las razones que he dicho al comienzo, me parece que la Corte debe monitorear mejor los esfuerzos que estamos haciendo los países en relación con los materiales jurisprudenciales. Me temo que al igual que en Colombia, en muchos países se profieren decisiones que se aproximan, que igualen incluso que superan la forma como la Corte practica las reparaciones y las indemnizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Betancourt. Tiene la palabra Juana Inés Acosta, profesora de la Universidad de la Sabana. Buenos días, quisiera agradecer a los organizadores del evento por permitirme estar aquí. Creo que este es además realmente un escenario muy importante y estos días han sido muy fructíferos en materia de discusiones relacionadas con el diálogo entre el orden internacional y los ordenamientos domésticos. Yo quisiera hoy hablarles también del caso colombiano, pero desde una perspectiva un poco distinta a la que les ha expuesto el doctor Rojas. Yo quisiera hablar hoy del concepto de reparación integral en el tránsito del conflicto armado hacia la paz y qué desafíos implica este concepto de reparación integral en el diálogo entre el sistema interamericano y el ordenamiento interno en Colombia. Y un diálogo que, tratándose de temas de justicia transicional, excede por completo el simple diálogo judicial para empezar a hacer un diálogo con todas las ramas del poder público en Colombia. Y para eso quisiera empezar por mostrar las dimensiones del problema en Colombia y cuál es el reto que afrenta Colombia en materia de reparación integral. Colombia tiene que reparar a más de 6 millones de víctimas de más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Un reciente informe del Centro de Memoría Histórica en Colombia mostró, hasta ahora los resultados de las investigaciones han mostrado, que tenemos al menos 220 mil muertos, 5 millones de personas desplazadas, 25 mil personas desaparecidas, al menos 2 mil masacres que se han hasta ahora investigado y 27 mil secuestrados. Esto, obviamente, excede cualquier programa de reparaciones en el mundo. De hecho, un reciente estudio de Harvard, que fue contratado por la Unidad para la Atención a las Víctimas, mostró, y lo digo expresamente, el estudio de Harvard dice, esto es territorio completamente inexplorado. Ningún programa de reparación en el mundo, de los 45 programas de reparación en 34 países que estudió el estudio de Harvard, ha alcanzado unas dimensiones de esta proporción, especialmente porque en el registro que actualmente tiene la Unidad de Víctimas en Colombia, está registrada en este momento el 14% de la población del país. Por supuesto, gran parte de este porcentaje tiene que ver con el desplazamiento forzado, pero incluso, si dejamos de analizar el desplazamiento forzado, tenemos 2% de la población del país, que es el doble de los programas que más han abarcado programas de reparación en materia de justicia transicional en el mundo. Y en ese sentido, siendo territorio inexplorado, lo primero que nos tuvimos que preguntar cuando estábamos en la fase secreta de negociación con la guerrilla, que obviamente es otro de los grandes retos que tenemos en Colombia, firmar la paz, vamos a firmarla este año, estoy convencida de eso, pero uno de los grandes, de las preguntas más importantes que nos hacíamos en la fase secreta era, bueno, ¿cuáles son los estándares internacionales o las obligaciones internacionales de Colombia en materia de justicia transicional? Y particularmente este tema de reparación integral, pues era una de las preguntas más importantes que teníamos que hacernos. Y de nuevo, acá, y ese es un poco el objetivo central de esta ponencia, nosotros tuvimos que presentar un diagnóstico sobre esos estándares internacionales. ¿Existen o no existen estándares internacionales en el sistema interamericano en materia de justicia transicional? Y si existen, ¿cuáles son? Y si existen y sabemos cuáles son, ¿aplican o no aplican para el contexto colombiano? Y ese es el motivo central de esta ponencia. Quiero también decir que yo entiendo el concepto de reparación integral de una manera más amplia que la reparación en estricto sentido. La Corte Interamericana, en varias de sus sentencias, de hecho ha analizado el concepto de reparación integral, y esto es especialmente importante en contextos de justicia transicional, como que incluye varios componentes, dentro de ellos, obviamente, el componente de investigación, juzgamiento y sanción, y el concepto estricto de reparación, que es un poco también lo que exponía ahora el doctor Rojas en materia de jurisprudencia del Consejo de Estado. Y es especialmente importante esto en temas de justicia transicional, porque no es posible analizar de manera aislada el derecho, entendido también de manera estricta, a la justicia de investigar, juzgar y sancionar, y el derecho también entendido de manera estricta del derecho a la reparación integral. Entonces, yo quisiera dar algunas notas breves sobre las dos primeras obligaciones, en particular en materia de reparación integral, el derecho a investigar, juzgar y sancionar, y el derecho a la reparación integral, en sentido estricto, en contextos de justicia transicional. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana, y cuáles son los retos que esto implica para el diálogo entre la Corte y Colombia, y otros países que puedan estar en tránsito del conflicto armado hacia La Paz, aunque eso no va a ser el caso en América, ya en estas circunstancias, pero entonces especialmente el caso colombiano va a ser muy paradigmático para estos efectos. Frente al derecho, al deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, pareciera, y esta es una primera conclusión, que la Corte ha dicho mucho sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar en temas de justicia transicional, yo diría que a veces ha dicho demasiado, y en materia de reparación integral, en contextos de justicia transicional, ha dicho poco. Entonces veamos cómo se conjugan estos elementos en la jurisprudencia. Y quizás sobre esto también hablaba ayer el juez García Sayán, y él explicaba muy bien como los estándares del sistema interamericano en materia de amnistías, de autoamnistías, particularmente en situaciones de tránsito de la dictadura a la democracia. La mayoría de casos que ha conocido la Corte Interamericana en temas de justicia transicional ha sido tránsito de la dictadura a la democracia, obviamente ha conocido los casos de Perú, los casos de Chile, los casos de Uruguay, los casos de Brasil, y en todos estos casos la Corte ha determinado que están prohibidas no solo las autoamnistías, sino también las amnistías, se le incluyó también en uno de sus casos, cuando esas amnistías y autoamnistías se refieran a graves violaciones de derechos humanos. Que ayer también en la Comida hablábamos de algo muy interesante porque en solo una de sus sentencias, que es la sentencia de Almonacid Arellano contra Chile, la Corte utiliza, los volví a contar esta mañana para no equivocarme, siete conceptos distintos de prohibición de amnistías. Entonces la Corte en su sentencia establece que están prohibidas las amnistías frente a graves violaciones de derechos humanos, ahora la definición de graves violaciones de derechos humanos también es un poco difusa, en la jurisprudencia de la Corte ha dado algunos ejemplos como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, pero de ahí no ha pasado a definir concretamente qué significa graves violaciones, habla por otro lado de violaciones de derechos humanos en general, por otro lado de crímenes de lesa humanidad, por otro lado de crímenes internacionales en general, por otro lado habla de serias violaciones al derecho internacional que también parece un territorio un poco inexplorado y que significa exactamente serias violaciones al derecho internacional. Entonces incluso si uno mira la jurisprudencia de la prohibición de amnistías frente a transiciones de la dictadura de la democracia parece que no hay todavía un estándar muy claro de qué es lo que está prohibido, pero si uno revisa en general la jurisprudencia tengo que aceptar también hay un estándar común y es que no puede haber amnistías frente a graves violaciones a los derechos humanos. Digamos que ese es el estándar frente a las transiciones a la dictadura de la democracia. Luego la Corte también conoció del primer caso de transiciones del conflicto armado hacia la paz que fue el caso de las masacres de Mozote contra El Salvador. Digo el primer caso en que se analizaron propiamente las amnistías porque no era el primer caso de transición, la Corte ya había hablado de todo el proceso de ley de justicia y paz en el caso de la Rochela contra Colombia. Pero en este caso de la masacre de Mozote contra El Salvador ha generado toda una serie de discusiones. Entonces, claro, hablábamos en buena parte también el día de ayer sobre el voto concurrente en el caso de la masacre de Mozote del juez García Gallán al que se sumaron además cuatro jueces. Es un voto muy importante que va a ser además muy importante para Colombia pero poco se ha dicho sobre la sentencia y realmente la sentencia también es muy importante porque desde mi punto de vista la sentencia cambia el estándar que había construido la Corte para transiciones de la dictadura a la democracia para establecer que en transiciones del conflicto armado hacia la paz el estándar es prohibición de amnistías frente a crímenes internacionales. ¿Y por qué hace esto la Corte? Porque la Corte analiza y lo hace muy bien el caso de la transición a la luz del derecho internacional humanitario y particularmente a la luz del artículo 6 del protocolo 2 de los convenios de Ginebra que establece que al final del conflicto armado deberá otorgarse la amnistía más amplia posible y luego la analiza en relación con la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja para decir en todo caso no podrá ser frente a crímenes internacionales particularmente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces realmente sí cambia el estándar amplía un poco el espectro frente al tema de las amnistías y esto va a ser sumamente importante para Colombia pero yo quisiera decir que incluso ese estándar no necesariamente aplica el caso colombiano porque la corte en el caso de la masacre del Mozote además de tomar en cuenta los estándares internacionales dice y en todo caso yo tengo en cuenta que el propio acuerdo de paz en El Salvador se propuso investigar estos crímenes. Es decir tuvo en cuenta el pacto que se hizo en el marco del conflicto armado para efectos de establecer los límites a las amnistías en el caso de El Salvador. Este caso que fue muy importante para Colombia dio todo digamos el pie para que pudiéramos empezar a diseñar también lo que llamamos en Colombia el marco jurídico para la paz son dos normas constitucionales transitorias muy importantes en Colombia que establecen como el diseño o el marco para toda la estrategia de justicia transicional en Colombia y dentro de ese marco pues establecen dos herramientas fundamentales los criterios de selección y de priorización de casos para la investigación de máximos responsables de crímenes internacionales es decir en Colombia podrá seleccionarse para investigar a los máximos responsables y seguramente frente a otros que no son máximos responsables y cuando digo máximos responsables no significa exactamente igual a secretariado o líderes de la guerrilla porque este concepto pues tiene una una discusión internacional más amplia pero otros podrá podrá renunciarse a la investigación penal en el marco de otros mecanismos de la justicia transicional mecanismos judiciales pero también mecanismos extrajudiciales que esto también es clave para el tema que va a hablar ahora de la reparación y que lo rescata muy bien el voto concurrente cuando se trata de reparar a millares de víctimas que ha bajado del conflicto armado los mecanismos judiciales parecen absolutamente insuficientes sino además inconvenientes para ser los únicos a aplicar para poder lograr la paz y alcanzar la reconciliación en el país eso ahorita lo vuelvo a retomar frente a investigación juzgamiento de sanción que ha dicho la corte en materia del deber en sentido estricto de reparación integral en contextos de justicia transicional lo ha tocado menos pero quizás ahí hay dos casos chilenos que son muy importantes el caso de nuevo de Almona Cidarellano contra Chile y el caso de García Lucero contra Chile en el caso de Almona Cidarellano contra Chile la corte valora el programa de reparaciones administrativas que se implementó en Chile en el marco de la justicia transicional y digamos que deja como sentado en su capítulo de reparaciones que valora el programa de reparaciones toma en cuenta algunos componentes de esa reparación para efectos digamos un poco de homologar las reparaciones que otorgaría la corte en virtud del artículo 63 de la convención que ya ha sido mencionado aquí también por el doctor Rojas pero luego en el caso García Lucero hace un análisis más interesante aún porque no lo hace en su capítulo de reparaciones como siempre lo ha hecho en todas las sentencias que analiza así como todas las sentencias que analizó en relación con el Consejo de Estado lo ha hecho en el capítulo de reparaciones en el de García Lucero lo analiza en relación con las garantías judiciales y la protección judicial y analiza propiamente la obligación del Estado de reparar integralmente las violaciones a la luz de la justicia transicional y del programa administrativo de reparaciones en Chile y la corte me parece que es un análisis maravilloso la corte valora el programa de reparaciones en Chile y considera que efectivamente ese programa de reparaciones puede tener un alcance también de reparación integral con sus componentes y además de eso la corte dice una cosa muy importante para efectos de mis conclusiones y es que existían otros recursos judiciales complementarios al programa administrativo de reparaciones pero la víctima en ese caso no los agotó no acudió a esos otros mecanismos judiciales de reparación y teniendo asesoría jurídica desde el comienzo de las violaciones este es un caso de tortura y la corte entonces dice por tanto el estado no violó las garantías judiciales y la protección judicial porque la víctima tenía posibilidad de acudir a estos otros mecanismos judiciales complementarios y no lo hizo y pareciera que no existe justificación para ello esto va a ser muy importante para el análisis de las conclusiones luego de otros dos casos muy importantes para Colombia está el caso de la operación Génesis y el caso de Rodríguez Vera Palacio de Justicia la corte en estos dos casos se refiere expresamente a la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia que es el programa administrativo de reparaciones del que les he venido hablando desde el comienzo que tiene al 14% de la población registrada en el caso de la operación Génesis en su capítulo de reparaciones no en el análisis de los garantías judiciales y protección judicial pero si en el capítulo de reparaciones la corte dice valora el programa administrativo de reparaciones en Colombia y considera también que ese programa puede alcanzar estándares de reparación integral de hecho en esa sentencia yo creo que hay avanza incluso más que la conceptualización que hasta ahora ha hecho la corte constitucional en Colombia de la ley de víctimas dice efectivamente ustedes pueden reparar a las víctimas de desplazamiento forzado del caso concreto de la operación Génesis a través de la ley de víctimas y con eso consideraremos que está satisfecho la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado ese caso es sumamente importante para efectos de la legitimidad del programa administrativo de reparaciones en Colombia y luego está el caso del Palacio de Justicia en ese caso el Estado en su reconocimiento de responsabilidad decidió también aceptar que las víctimas pudieran obtener una reparación similar a la que habían obtenido en el Consejo de Estado y en ese sentido la discusión sobre la ley de víctimas no fue el centro pero no obstante el Estado en sus alegatos finales sí le planteó a la Corte la existencia de la ley y la aplicabilidad de la ley de víctimas frente a los desaparecidos a las víctimas familiares desaparecidas de ese caso y la Corte dijo que a pesar de que esta ley no había sido el centro de la discusión las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en su sentencia podrían ser cumplidas a través de la ley de víctimas es decir volvió a avalar y legitimar el mecanismo de la ley de víctimas claro siempre y cuando sea compatible con las órdenes dictadas por la Corte en materia de reparaciones esto es como claramente por el breve tiempo que tengo como un recorrido frente a la jurisprudencia de la Corte en materia del deber general de reparación integral investigación juzgamiento asociación y reparación entonces yo quisiera plantear seis puntos muy breves que son las preguntas que tenemos que hacernos de aquí en adelante en ese diálogo entre el sistema interamericano y el sistema interno en materia de reparación integral de justicia transicional y uno primero que espero que no me vayan a matar en el auditorio porque no han hecho sino hablar mal de este concepto durante todo el Congreso es el tema del margen de apreciación y quizás la importancia que ese concepto tiene en un contexto como el colombiano en justicia transicional y los retos que tiene la Corte frente a ese concepto de margen de apreciación cuando se le presenta un caso que es territorio inexplorado como lo dice el estudio de Harvard pero además en donde evidentemente se presentan retos muy importantes a lo que ha sido considerado como los estándares internacionales en materia de justicia transicional y pensar si en todo caso cuando la Corte decida el caso colombiano esos estándares podrán o no aplicar a otros casos entonces uno pensaría que estos son los típicos casos en los que la Corte si debería utilizar el margen de apreciación para decir efectivamente Colombia tiene la posibilidad de decidir cuál es su estrategia de justicia transicional cuáles son los estándares de reparación integral para efectos del programa de reparaciones y aquí yo creo y aquí uno con mi segunda idea en relación con temas de justicia transicional y especialmente con estos retos gigantes que se presentan para Colombia quizás la Corte no sólo tiene el papel de analizar los casos individuales que le lleguen en relación con temas de conflicto armado en Colombia por supuesto estamos hablando de violaciones con ocasión del conflicto armado en Colombia que es a quienes aplica la ley de víctimas pero además quizás y yo lanzaría esto que yo sé que es una idea difícil pero creo que debe ser así la Corte debe estimular estimular el uso de los recursos internos en materia de reparación administrativa porque aquí el diálogo entre la reparación judicial y la reparación administrativa es muy complejo y problemático entonces si yo tengo a la vez digamos la posibilidad de reparar administrativamente a las víctimas del conflicto pero un pequeño conjunto de esas víctimas pueden irse a buscar la reparación judicial e irse al sistema interamericano a buscar la reparación judicial en términos de sostenibilidad del programa eso es muy grave y aquí el informe también el estudio de Harvard presenta sobre todo esa como una advertencia muy especial a Colombia ojo su programa es muy ambicioso y en ese sentido usted debe concentrar sus recursos para reparar administrativamente a las víctimas del conflicto armado y ese tema de sostenibilidad de los recursos claro el fundamento de la administración de reparación administrativa ya no es el daño sino es claramente la equidad pero siendo tan ambicioso si usted quiere reparar a todas sus víctimas concéntrese en el programa administrativo de reparaciones y es muy problemática esa relación con la complementariedad de los recursos judiciales que será un tema del que hablaré en la conclusión pero quizás entonces acá la corte tiene un papel de estimular esos recursos y para mí la corte que siempre ha fortalecido los ordenamientos internos y no los ha debilitado tiene que tomar en consideración este punto en particular si el programa de reparaciones administrativas en Colombia pierde su sostenibilidad no está en riesgo solo el programa de reparaciones administrativas en Colombia está en riesgo la reconciliación de Colombia está en riesgo la sostenibilidad de la paz entonces yo me pregunto si en estos temas la corte no debería tener en cuenta que el estímulo del uso de esos recursos de reparación es muy importante para efectos de estos temas pero aquí lo uno con otro tema que parecería procesal pero es muy de fondo y es en dónde debe analizar la corte la efectividad de esos recursos y la corte hasta ahora como ustedes han visto en el recorrido de la jurisprudencia lo hace o bien en su capítulo de fondo en el marco de las garantías judiciales y protección judicial o bien en su capítulo de reparaciones cuando ya ha declarado la responsabilidad internacional del Estado yo me pregunto si un análisis juicioso sobre los recursos internos tanto en investigación juzgamiento y sanción como en reparación integral no debería hacerse desde el análisis de admisibilidad en virtud del principio de subsidiariedad si yo logro mostrarle a la corte como Colombia y creo que puede ser así que tengo una estrategia integral donde la complementariedad de los recursos me permite una absoluta reparación integral de las víctimas entendida de manera general no de manera estricta y en un caso en concreto puedo mostrar que esa estrategia ha sido aplicada de manera correcta así por ejemplo no se haya logrado la investigación juzgamiento y sanción de todos los responsables de todos los hechos que es justamente la herramienta del marco jurídico para la paz yo me pregunto si la corte debería avanzar al fondo de ese caso o más bien permitir la deferencia al estado que siga su estrategia de justicia transicional sobre todo frente a casos emblemáticos ¿por qué también lo digo? porque cuando la corte define una sentencia y la define en el fondo está en cierta manera por lo menos dando la verdad judicial frente a hechos emblemáticos en Colombia y nosotros nos vamos a enfrentar ahorita en Colombia a la discusión sobre la verdad en nuestro país en una comisión de la verdad que está establecida en el marco jurídico para la paz yo me pregunto y aquí hay bastantes sentencias de la corte muy buenas y votos concurrentes sobre todo en relación con quién está el mejor situado para establecer la verdad sobre los hechos emblemáticos en el caso del conflicto armado y quizá por eso la corte y yo sé que esto es un concepto también muy problemático debería preguntarse si alguno de esos análisis los debería hacer en fase de admisibilidad y no de fondo por supuesto habrá que anticipar discusiones sobre el fondo a la admisibilidad especialmente en materia de garantías judiciales y protección judicial pero me pregunto si la decisión de eso es en relación con la responsabilidad internacional del Estado o si es relacionada con la admisibilidad y lo voy a dejar ahí para que por favor me hagan preguntas sobre el tema después y quizás ya se me acabó mi tiempo pero solo quisiera decir una cuestión adicional con la complementariedad entre el programa administrativo de reparaciones y los recursos judiciales y aquí nosotros tenemos que preguntarnos también porque hoy existe hoy podemos acudir al programa administrativo de reparaciones de la ley de víctimas y a su vez por ejemplo acudir a la reparación directa yo soy una gran defensora de las sentencias del Consejo de Estado también en el marco de estándares internacionales y creo que han alcanzado hoy el criterio de reparación integral pero deberíamos preguntarnos si en el marco también de la sostenibilidad del programa en el marco de la paz esto no resulta problemático mantener la posibilidad de que las víctimas puedan siempre acudir a recursos judiciales en materia de reparaciones y a su vez al programa de reparación administrativa y por supuesto no le podremos exigir a las víctimas que no lo hagan pero puede ser también un compromiso de país como que las propias víctimas sean conscientes de la magnitud del problema y decidan preferir el programa administrativo de reparaciones que claro tiene otros fundamentos pero en todo caso es más expedito y permitiría también como cerrar algunos capítulos en el conflicto armado en Colombia entonces yo voy a dejar ahí a la espera de sus preguntas y muchísimas gracias muchísimas gracias profesora Costa tiene la palabra Florentín Meléndez magistrado de la sala constitucional de la corte suprema de El Salvador muchas gracias buenos días quiero en primer lugar expresar el honor de estar acá en la universidad y agradecer en nombre de la sala de lo constitucional de El Salvador por habernos invitado para participar en este diálogo judicial interamericano con colegas y amigos de la corte interamericana y colegas también de tribunales constitucionales de la región el tema reparación de derechos desde una perspectiva comparada me va a permitir compartir con ustedes algunos modestos avances que tenemos en la jurisprudencia constitucional de El Salvador en materia de reparaciones tomando por supuesto como ejemplo y buenas prácticas por decirlo de esa manera la jurisprudencia constitucional de la región y por supuesto también del sistema interamericano me voy a referir en un primer momento para hablar de la reparación y previo a poner algunos ejemplos de reparación en los tres procesos constitucionales de la sala en constitucionalidad avias corpus y amparo ubicar básicamente recordar el derecho a la reparación integral a restituto íntegro en el marco en el catálogo de derechos y garantías fundamentales de las víctimas de violaciones de derechos humanos que han sido desarrolladas más que todo por la jurisprudencia y no por las normas convencionales del derecho internacional luego también voy a recordar algunas modalidades muy creativas de reparación del sistema interamericano y en ese contexto citar los ejemplos de los modestos avances como repito que ha tenido la jurisprudencia constitucional de nuestra sala en El Salvador para abordar algunas conclusiones y reflexiones finales todos sabemos que el derecho a la reparación o la restituto íntegro deviene históricamente de la obligación jurídica de reparar que es una norma constitucional o del derecho de gentes ahí está el fundamento primario la obligación de reparar ante el incumplimiento de una obligación jurídica internacional y esto básicamente se ha centrado en el restablecimiento de la situación anterior en la plena restitución y el pago de una justa indemnización pero estas modalidades originarias de reparación del derecho constitucionario han sido desarrolladas fundamentalmente por la jurisprudencia internacional y también por la justicia constitucional lamentablemente el derecho internacional convencional de los derechos humanos no ha desarrollado normas al menos desde mi punto de vista satisfactorias que desarrollen ampliamente el catálogo de derechos y garantías de las víctimas y también de algunas modalidades de reparación pero es ahí la importancia de la jurisprudencia del sistema interamericano y de la justicia constitucional en la región que de manera muy creativa y con participación ciudadana y del movimiento de la sociedad civil ha ido progresivamente evolucionando digo de manera muy creativa y creando ciertas modalidades de reparación y ampliando también el marco de derechos y garantías de las víctimas que brían por su ausencia en los tratados internacionales de derechos humanos salvo algunas disposiciones fundamentales relativas a las víctimas y dentro de este catálogo de derechos que se desarrollan en la convención americana en el pacto en la declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder de Naciones Unidas y en la más reciente declaración de principios aprobada por Naciones Unidas en materia de reparación del año 2006 pero tomando en cuenta más que todos los aportes de la jurisprudencia constitucional e internacional tenemos ya un rico catálogo de garantías que protegen los derechos de las víctimas comenzando por la puerta de ingreso al debido proceso que es el acceso a la justicia el derecho a un juicio justo la tutela judicial efectiva el derecho a disponer de un juez natural de un juez competente e imparcial preestablecido por la ley el derecho a un trato justo y respetuoso en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales un trato no discriminatorio para las víctimas por parte de las autoridades estatales en los distintos procedimientos la protección a la intimidad la reserva de identidad de las víctimas en determinados casos necesarios el derecho de las víctimas a ser informadas no sólo de sus derechos sino también de los procedimientos que están a su disponibilidad y de las formas de participar activamente en estos procedimientos el derecho a aportar pruebas a recurrir de los fallos el derecho a gozar de protección y seguridad no sólo las víctimas sino también sus familias que de acuerdo al derecho internacional también son víctimas y los testigos que declaran a su favor y como corolario de este catálogo está el derecho a la reparación integral la corte interamericana en casos como Gómez Paquillabri contra Perú con Humberto Sánchez contra Honduras Bámaca contra Guatemala Villagran Morales Guatemala el caso Hermana Serrano Cruz contra El Salvador 19 comerciantes etcétera etcétera ha desarrollado aspectos conceptuales de las víctimas con una visión extensiva lleva más allá de la víctima afectada directamente por una actuación de una autoridad estatal en la sala constitucional hemos ya incursionado en esta materia potenciando la garantía procesal fundamental de las víctimas que es el derecho de acceso a la justicia o derecho de acceso a la jurisdicción en un proceso de inconstitucionalidad el caso acumulado rompimos lo que se interpretaba como el monopolio del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para activar la justicia penal en favor de las víctimas durante 30 años después de aprobada la constitución en 1983 se interpretó y así fue la práctica institucional que sólo el Fiscal General podía activar la acción penal mediante una sentencia de inconstitucionalidad rompimos ese monopolio esa interpretación inadecuada y dijimos la víctima y no el fiscal es el que tiene la llave del proceso penal por decirlo de esta manera y habilitamos rompiendo ese pretendido monopolio habilitamos directamente a la víctima para que acudiera a los tribunales a presentar su reclamación en los procesos penales otorgamos un plazo a la Asamblea Legislativa para que legislar al respecto y la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al código procesal penal y otorgó un plazo de 60 días al fiscal para que si no activaba la acción penal en esos 60 días la víctima podía directamente acudir y si habiendo iniciado la acción penal abandonaba el proceso la víctima podía proseguirlo la víctima quedó por lo tanto habilitada para ejercer su participación en el proceso y activar el proceso penal directamente por una sentencia de inconstitucionalidad este derecho a la reparación integral por los daños materiales y los daños morales ha experimentado como todos sabemos un rico desarrollo en cuanto a las modalidades de reparación y podemos citar muchísimos ejemplos de casos de la corte interamericana pero también ejemplos en nuestra justicia constitucional en la región y se han manifestado en modalidades como el restablecimiento restitución de derechos y no solo la tradicional indemnización por daños y perjuicios la compensación de daños las medidas de rehabilitación de las víctimas la reivindicación de las víctimas las medidas de satisfacción medidas de no repetición y fundamentalmente el derecho a la verdad de las víctimas que es algo en lo que yo voy a hacer énfasis en mi presentación en cuanto al restablecimiento restitución de las víctimas esto implica básicamente en casos concretos recuperar la libertad de una persona privada de libertad o el levantamiento de órdenes de captura de una persona que no está privada de libertad facilitar el retorno de una persona que está exilada en el extranjero recuperar un empleo perdido facilitar el retorno de desplazados internos y de refugiados a sus lugares de origen esto lo podemos ver en algunos casos por ejemplo en el caso de la restrepo contra Colombia se propició el retorno del exilio de este periodista amenazado y también de su familia en el caso del Mozote de El Salvador también se dictaron estas medidas de restablecimiento de derechos a efecto de que los familiares de las víctimas asesinadas en la masacre del Mozote sucedida en el conflicto armado salvadoreño pudieron retornar a sus lugares de origen en el caso de la justicia constitucional salvadoreña en avias corpus por ejemplo se ha facilitado la libertad de imputados o se ha dejado sin efecto órdenes de captura en amparos en el caso salvadoreño hemos fortalecido la estabilidad laboral de los trabajadores estatales se ha ordenado como efecto de la sentencia el reinstalo de trabajadores despedidos de consejos municipales de municipios o de el gobierno interno central despedidos injustamente sin procedimiento previo sin garantía mínima de audiencia también en materia de restablecimiento restitución de derechos en procesos de amparo protegimos amparamos a una asociación de homosexuales denominada flor de piedra a las cuales se les denegaba la apertura de un procedimiento para formalizar su personería jurídica precisamente por su orientación sexual la sala amparó a este grupo de personas y habilitó para que se iniciara el procedimiento en búsqueda de su personalidad jurídica dado que se estaba aplicando una ley de los años 40 que prohibía otorgar personería jurídica a grupos que atentaban contra la moral y las buenas costumbres también en otro amparo invalidamos una sentencia de una cámara de segunda instancia que había disuelto un sindicato de comunicaciones por pertenecer a más de un sindicato es decir había una prohibición múltiple de afiliación sindical y nosotros habilitamos la existencia jurídica de este sindicato invalidando la sentencia de segunda instancia vía amparo en cuanto a compensación de daños esto se refiere a afectación al proyecto de vida básicamente se dan los casos de desaparición forzada en cuanto a las medidas de rehabilitación esto se da en situaciones de tortura tratos colores inhumanos o degradantes o personas psicológicamente afectadas de manera seria en casos de masacres o ejecuciones colectivas de personas en el salvador o en la jurisprudencia interamericana un caso típico es el caso del mozote y las masacres que se han dado en el contexto del conflicto armado colombiano en el caso salvadoreño en habeas corpus por ejemplo hemos dictado medidas de rehabilitación de víctimas ordenando el tratamiento médico de personas privadas de libertad en las prisiones a efecto de ser favorecidas por el sistema nacional de salud en procesos de amparo dictando medidas cautelares hemos ordenado que se brinde asistencia médica y medicinas por ejemplo el tratamiento antirretroviral de personas con VIH o a neonatos que están siendo tratados con medicamentos presuntamente letales o a los hemofílicos también se ha ordenado que se proporcione el medicamento antes de llegar a la sentencia y vía medida cautelar en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios hay múltiples ejemplos se han citado parámetros de como la justicia colombiana a través del consejo de estado lleva adelante desde la perspectiva de la administración la indemnización de víctimas en el salvador la sala ejerciendo creativamente el control constitucional declaró una inconstitucionalidad por omisión hemos ya incursionado en este tema cuando expresamente no está facultada la sala para ejercer control constitucional por omisión dado de que la constitución de la república habilitaba la indemnización por daños morales hemos dictado recientemente esta sentencia dado que durante 30 años no se legisló en esta materia y emitimos una orden producto de la sentencia para que se legislara y se le dio un plazo a la asamblea legislativa que vence en diciembre de este año en materia de amparos en términos generales habilitamos para que todas las víctimas y por medio de la sentencia tienen expedita la promoción de un proceso en la jurisdicción ordinaria para reclamar daños y perjuicios por violación a sus derechos conculcados pero quiero básicamente referirme a las últimas medidas a las medidas de satisfacción por ejemplo en donde la corte interamericana en casos como Manuel C. P. La Vargas Damián Jiménez López contra Brasil el mozote contra El Salvador ha desarrollado muy creativamente estas medidas de satisfacción y representan un apoyo moral para la familia y una reparación moral para la familia el hecho de hacer un reconocimiento público de responsabilidad el pedido de disculpas públicas medidas simbólicas homenajes a las víctimas erigir monumentos alusivos a las víctimas días conmemorativos nacionales o internacionales nominar calles plazas hospitales con el caso de Damián Jiménez López de Brasil por ejemplo se nominó el hospital psiquiátrico donde fue muerto con su nombre en el caso de El Salvador donde se dictaron medidas de satisfacción y en el caso de la masacre del Mozote yo fui testigo del pretendido cumplimiento del gobierno de estas medidas de satisfacción y realmente no quedé muy convencido de la actitud del máximo mandatario del país el presidente de la república cuando pidió disculpas públicas a la comunidad campesina familiares y vecinos del cantón El Mozote donde sucedió la masacre hay pues manifestaciones de voluntad política pero también hay una especie de teatro en este tipo de cumplimiento de medidas y me parece que en el caso de El Salvador es un ejemplo típico de un acto teatral del presidente de la república para cumplir esta medida de satisfacción ordenada por la corte interamericana en la masacre del Mozote también hay una multiplicidad de modalidades de medidas de no repetición pero quiero hacer énfasis para ir terminando en la que para mí por excelencia es la medida de reparación moral de las víctimas y de sus familias que es el derecho a la verdad esta forma de reparación moral es un derecho individual pero también es un derecho colectivo que garantiza a las víctimas a su familia y en determinados casos como los crímenes de la humanidad a la sociedad entera y a la humanidad dependiendo de la trascendencia del impacto de un crimen de esta naturaleza conocer la verdad las circunstancias en que sucedieron estos hechos y conocer también quienes fueron los responsables mediatos o inmediatos de las violaciones de derechos humanos quiero recordar que el derecho a la verdad no es un derecho autónomo no es un derecho que está consignado desarrollado en los instrumentos de derechos humanos pero de manera creativa en el sistema interamericano comenzando por la comisión interamericana de la cual formé parte hace ya varios años se sentó el precedente hasta donde yo he investigado sobre el derecho a la verdad en dos casos salvadoreños el asesinato de monseñor romero que pronto será beatificado por el vaticano en nuestro país y para el cual yo tuve también el honor de prestar mis servicios en la oficina de derechos humanos del arzobispado en la época y el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la universidad centroamericana en estos dos casos que fueron fallados y se adoptó el informe de fondo por la comisión interamericana en el año 2000 se estableció el precedente del derecho a la verdad no como un derecho autónomo sino como un derecho que se colige de las mismas normas convencionales del sistema interamericano fundamentalmente del derecho de acceso a la justicia del derecho a la tutela judicial efectiva y cuando estamos frente a crímenes de lesa humanidad también se colige por lo menos en mi posición de el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información al menos eso sostuve en el voto razonado concurrente que emití en el caso Hellman cuando era miembro de la comisión sosteniendo que en el caso Hellman también se afectaba el derecho a la verdad y que su fundamento no sólo radicaba en el derecho de acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva sino también el derecho de acceso a la jurisdicción precisamente porque estábamos frente a un crimen de lesa humanidad que afectaba a la sociedad uruguaya y latinoamericana por la gravedad y el impacto de esta grave violación de derechos humanos entonces el derecho a la verdad que se ha ido desarrollando en la jurisprudencia del sistema en el caso Barrios Altos Admonacida Arellano Goy Burú contra Paraguay Hermana Serrano Cruz Pueblo Bello Masacre Pueblos Plan de Sánchez Mirna Mac Trujillo Rosa etcétera etcétera a la masacre del mozote en la sentencia emitida por la corte interamericana para mencionar un ejemplo de como hemos ido evolucionando modestamente en la jurisprudencia de la sala constitucional en cuanto al derecho a la verdad tenemos al menos una sentencia en amparo en el proceso de amparo en donde reconocemos y reivindicamos vía jurisprudencia constitucional el derecho a la verdad retomando la experiencia y la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en estos casos que he citado en El Salvador se produjo una masacre a principios de la guerra en los años 80 la masacre de San Francisco en el municipio de Tecoluca en el departamento de San Vicente donde elementos militares de la fuerza armada asesinaron a decenas de campesinos hombres y mujeres civiles fuera del marco de los combates militares en sur ranchos campesinos este caso quedó en la impunidad durante 30 años se adoptó una amnistía en El Salvador absoluta incondicional y restricta que para mi no tiene comparación con ninguna amnistía decretada en el cono sur ni en ninguna otra parte donde yo tengo conocimiento que se han decretado amnistías se perdonó absolutamente todo responsabilidad penal se anuló la responsabilidad civil no voy a referirme más al tema de la amnistía ni hacer ningún tipo de valoración porque estamos a punto de emitir una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en la sala constitucional salvadoreña pero si los efectos de esta ley dejaron en impunidad no solo esta masacre de San Francisco en la cual nosotros reivindicamos el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad salvadoreña en este caso sino que quedó impune todo lo que sucedió en el conflicto armado de 12 años en El Salvador pues en este caso de la masacre de San Francisco el aporte de la sala es que por primera vez reivindicamos vía jurisprudencia constitucional el derecho a la verdad y para ello vuelvo a repetir nos tomamos en cuenta los aportes de la jurisprudencia del sistema interamericano en esta materia derecho a la verdad y realmente me siento orgulloso dentro del dolor que representa el asesinato de Monseñor Romero y de los jesuitas haber prestado mis servicios para ellos pero que estos casos no solo uno de hoy lugar al inicio del conflicto armado y el otro dio lugar a cerrar el conflicto armado sino que pusieron las bases fundacionales para el reconocimiento del derecho a la verdad como una forma por excelencia mejor dicho la forma por excelencia de reparación moral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos quiero concluir diciendo de que ciertamente hemos tenido algunos avances en el salvador en la justicia constitucional en materia de reparaciones por supuesto tenemos el reto de seguir adelante tomando como base las buenas prácticas de nuestros colegas pares de nuestros tribunales constitucionales de la región y fundamentalmente de la corte interamericana para avanzar creativamente en la reparación integral de las víctimas pero también debo recordar y he venido insistiendo desde hace algún tiempo en este tema que el derecho internacional convencional de los derechos humanos tiene el reto y los estados fundamentalmente tienen el reto de desarrollar cualitativamente las normas convencionales en materia de protección a las víctimas yo sostengo que es necesario la adopción de dos protocolos adicionales uno a la convención americana y otro al pacto de derechos civiles y políticos en materia de protección a los derechos fundamentales de las víctimas en donde haya un rico desarrollo del derecho a la reparación integral tomando como base las aportaciones de la jurisprudencia del sistema europeo y del sistema interamericano y por supuesto tenemos el desafío inmediato de continuar con estos diálogos jurisprudenciales y no solo académicos como estamos ahora en esta prestigiosa universidad sino jurisprudenciales como lo hemos venido haciendo en la práctica de nuestra sala en El Salvador al fundamentar complementariamente nuestros fallos no solo con la jurisprudencia del sistema interamericano sino también con la cita como referente de la jurisprudencia del sistema europeo y por qué no decirlo también el diálogo jurisprudencial que en varios casos y en los procesos constitucionales hemos ya iniciado como una práctica con tribunales constitucionales de la región quiero agradecer entonces el honor de estar acá en esta prestigiosa universidad compartiendo con ustedes estas modestas experiencias de la justicia constitucional salvadoreña muchas gracias muchas gracias magistrado Meléndez si ahora enseguida abrimos el torno de preguntas simplemente dejadme hacer dos comentarios muy rápidos el primero es hacer referencia sobre todo al magistrado Betancur y a la profesora Costa interesante la reivindicación del margen de apreciación que aquí en Europa en el sistema convencional europeo ha sido muy denostado por gran parte de la doctrina pero que hoy en día parece que cobra fuerza sobre todo con el protocolo número 15 donde los países más críticos sobre todo cabezados por el Reino Unido desde la creación de Brighton han querido de nuevo incorporar en el sistema pero es una reivindicación interesante en el sentido de la justicia transicional que parece que el Estado está mejor capacitado para tomar determinadas decisiones siempre que se ve en una serie de condicionantes como ha dicho y en el caso de las reparaciones que parece que el sistema nacional tiene ya un sistema muy robusto y esa crítica interesante que ha realizado el magistrado Betancur al uso de la equidad que en el caso del sistema convencional europeo yo diría que aún es más ambigua la justa satisfacción que otorga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguramente está menos desarrollada en criterios de reparación o de derechos si se quiere de daños o derecho civil de daños que en el caso del sistema interamericano y respecto simplemente al magistrado Meléndez la creatividad que ha resaltado en ese sentido respecto a la sala constitucional de El Salvador la creatividad del sistema interamericano a la hora de desarrollar nuevos derechos con el derecho por ejemplo a la verdad o por ejemplo también utilizar los mecanismos de reparación que se dijo en otras sesiones en el caso del juez García Sayán o del profesor Upegui en materia de derechos económicos sociales y culturales utilizar estas reparaciones para intentar avanzar en esos tipos de derechos menos reconocidos normativamente en el sistema interamericano nada más con esto abrimos el turno de debates por favor levantando la mano iremos por orden de levantar la mano por ahí primero por ahí primero por ahí primero bueno buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por tan buenas presentaciones yo tengo como un comentario que deriva a varias preguntas especialmente para la profesora Costa pero también para el magistrado Rojas yo estoy de acuerdo con el doctor Rojas cuando él señala los avances que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral yo creo que ese es un perfecto ejemplo de los resultados del buen diálogo judicial en su momento cuando la corte interamericana hizo esos jalones de orejas con los que usted abría su presentación la corte tenía razón respecto de que las reparaciones ofrecidas del Consejo de Estado no cumplían los estándares interamericanos pero ustedes supieron recibir la jurisprudencia interamericana y llegar a los muy buenos estándares que tienen hoy en día y de hecho la jurisprudencia ha empezado a compensar a la hora de decretar las reparaciones las órdenes que ustedes dan con las que ella decreta pero también estoy de acuerdo en que llegó la hora en que este sea un diálogo de doble vía como usted lo señala doctor Rojas y que la corte interamericana empieza a tener en cuenta los buenos criterios de reparación del Consejo de Estado y otros tribunales nacionales para evitar usar criterios tan complicados como el de la equidad y con ello lograr dar lugar a violaciones al derecho a la igualdad tomando en cuenta esa presentación del doctor Rojas y lo que mencionaba Juana respecto de la cuestión de la admisibilidad de los procesos yo tengo varias preguntas si esto es una cuestión que ha de estudiarse en el asunto de admisibilidad sería partir del presupuesto de que por ejemplo la reparación directa de que está en el Consejo de Estado cumple con los estándares de lo que se entiende por un recurso efectivo y yo creo que ello puede ser así pero entonces ¿qué pasa con la cuestión de la justicia? es decir yo entiendo tu propuesta en los casos a futuro pero ¿qué pasa con los casos que ya están ante el sistema? si llegamos a la conclusión de que el Consejo de Estado eventualmente ha sabido cumplir con los estándares de reparación directa ¿qué pasa con todos los procesos con el proceso de investigación y sanción o con la orden de investigación y sanción de los casos ya no que vienen a futuro en el marco de las negociaciones sino de los que ya están en el sistema y ahí viene la cuestión del margen de apreciación ¿desde cuándo se construye? se aplicaría esa cuestión del margen de apreciación es decir retroactivamente o a futuro respecto de los casos que se enmarquen en las negociaciones y en cuanto a lo del proceso administrativo entonces si logramos que se maticen los estándares de reparación tal como tú lo planteas y entonces el proceso de reparación administrativa se entiende como un recurso efectivo ¿no crees que eso podría tener unas consecuencias negativas? es decir el sistema interamericano la jurisprudencia interamericana ha coadyuvado mucho como a la construcción de la verdad del conflicto armado colombiano a la construcción de unos estándares entonces la corte dejaría de coadyuvar en ese proceso de construcción y la pregunta en sí es cuándo sí y cuándo no la corte debería inmiscuirse en estos asuntos una vez se firmen los acuerdos ¿cuáles serían los criterios allí para que el caso sea admisible o no? por favor hacemos primero todas las preguntas y después se responde iremos más rápido por favor pido brevedad en las preguntas porque si no no tendremos tiempo buenos días gracias por esas presentaciones yo tengo dos preguntas muy cortas una dirigida al magistrado Rojas es ¿cuál es la diferencia que hace el Consejo de Estado entre las medidas de recomposición y las medidas y las garantías de no repetición? ¿es que existe alguna diferencia? ¿cuál es la novedad entre las medidas de recomposición? y para Juanita en la sentencia de la masacre del Mozote la Corte Interamericana hace un análisis del contexto de negociación de paz pero en el caso de que hipotéticamente las partes hubieran negociado la impunidad y la amnistía hubiera sido deducida de las negociaciones es que hubiera cambiado la decisión de la Corte Interamericana sabiendo que lo que se busca y lo que sanciona la Corte es la ratio leyes de la amnistía y no el procedimiento y frente a la utilización del margen nacional de apreciación si entiendo bien la Corte Europea lo ha utilizado cuando la norma convencional no tiene una obligación clara y cuando además no hay un consenso en los estados pero definitivamente no es la única vez que la Corte Interamericana ha tratado violaciones a los derechos humanos en el marco de conflictos armados internos porque están todos los casos por ejemplo de Guatemala y también existen obligaciones por ejemplo en las convenciones interamericanas de torturas bueno contra la tortura contra la desaparición forzada y contra la violencia contra la mujer en ese caso ¿cómo podrían derogarse esas obligaciones claras en el caso de conflictos armados? gracias 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 Buenos días. Yo quería preguntar si no es problemático el hecho de que las medidas de no repetición se conceptúen como medidas de reparación porque en realidad las medidas de no repetición que están orientadas a evitar violaciones de la convención en realidad derivan de las obligaciones generales de la convención y no del hecho de que haya una víctima. O sea, el hecho de que un Estado tenga que evitar que su policía torture a ciudadanos deriva de la prohibición de la tortura, no deriva del hecho de que en un caso en particular haya habido una persona torturada. Y si no es problemático el hecho de que al concretar una medida de no repetición como por ejemplo formar a la policía en la prohibición de la tortura y en derechos humanos, no implica en realidad meterse en la discrecionalidad que el Estado tendría bajo la prohibición general de tortura que la podría cumplir de muy diferentes maneras y porque el hecho de concebir una política pública como una medida que se le debe de reparación a una víctima plantea problemas, puesto que una política pública requiere de un respaldo democrático, exige unas ciertas medidas presupuestarias, etc. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pasaríamos si no a responder. Una pregunta para el magistrado Meléndez. Quisiera saber si además del desarrollo jurisprudencial en materia de reparación en El Salvador, hay políticas públicas o leyes concretas donde se reconozcan los derechos de las víctimas. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. La verdad me emocionan bastante las preguntas que me hicieron todas. Voy a tratar de responder lo más breve posible porque sé que tampoco tenemos muchísimo tiempo. Pero sobre la primera pregunta de la profesora Acosta también, en relación con la reparación directa y admisibilidad y su relación con la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Es una pregunta muy interesante y de hecho varios de los argumentos de Colombia ante el sistema interamericano se han dirigido justamente a tratar de resaltar esa diferencia. Y quizás es algo que la Corte nunca ha hecho pero podría ser y es analizar la admisibilidad por partes según las pretensiones. Y evidentemente si hay un caso ideal, como puede llegar a ocurrir en el sistema interamericano próximamente, pero digamos si hay un caso ideal en el que efectivamente haya funcionado la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, quizás no en su máxima proporción como entendiendo el derecho a investigar, juzgar y sancionar maximalistamente, pero ha funcionado en materia como de la estrategia del Estado de investigar. Y además se ha permitido a las víctimas el acceso a la reparación directa y complementariamente el acceso a recursos de programas administrativos de reparaciones. En un caso tal, yo diría la Corte podría declarar inadmisible todo el caso. Pero supongamos que no es así y es la hipótesis que presentas frente... Puede ser que funcione la reparación directa, puede ser que haya acceso a un recurso efectivo en reparación directa, incluso un programa administrativo de reparaciones, pero hay completa impunidad. No ha habido absolutamente nada en investigación, juzgamiento y sanción, ni siquiera dentro de una estrategia integral de justicia transicional. En caso tal, la Corte podría analizar la pretensión de reparaciones dentro del marco de la admisibilidad y entrar al fondo en materia de investigación, juzgamiento y sanción. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la Corte diga, mire, está bien, usted violó 825 en relación con investigación, juzgamiento y sanción, pero en relación con reparaciones existían recursos adecuados y efectivos. Luego su pretensión de reparación en particular le corresponde al Estado resolverla a través de sus recursos internos. Segunda vía sería declarar violación a garantías judiciales y protección judicial en el fondo por una cosa y no por la otra. Pero yo prefiero la primera porque creo que es la que realmente estimula el uso de los recursos internos dentro del Estado y no como una consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado. ¿Desde cuándo deberíamos analizar el tema de la estrategia integral de justicia transicional? ¿Los casos después de firmado el acuerdo de paz o los casos que ya están en el sistema interamericano? A mí los casos que ya están en el sistema interamericano son muy importantes para efectos de analizar la estrategia integral de justicia transicional. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se siguen hoy en día, en su gran mayoría, son justamente sobre hechos ocurridos en el conflicto armado. Luego, si yo espero a que me lleguen los casos después de la firma del acuerdo de paz, no tendría mucho sentido. Justamente tengo que analizarlos en relación con las violaciones en el marco del conflicto armado, es decir, todos los casos, la mayoría de los casos que están en el sistema interamericano. ¿Qué tengo que demostrar yo? Que evidentemente, a pesar que hubo unas fallas en la estrategia, digamos, de investigación penal con anterioridad, hoy día tenemos una estrategia integral que permite develar estructuras criminales complejas, que está analizando crímenes de sistema. Y si bien pudimos tener unas fallas, hemos sobrevenido con una estrategia que nos permite realmente encontrar a los máximos responsables de las graves violaciones a derechos humanos. Luego, yo creo que el debate no debe esperar a la firma de los acuerdos de paz. Y ahí va la siguiente pregunta para unirlas todas. Claro, ¿eso significa que la Corte debe dejar de conocer de todos los casos de violaciones del conflicto armado en el país? Definitivamente no, porque la Corte sigue teniendo un papel importante en fortalecimiento de las instituciones en cambio de prácticas estructurales en el país. Pero, ¿cuáles son los casos que debería dejar de conocer? Aquellos en los que decíamos al principio, quizás idealmente se pueda mostrar que los recursos sí han sido efectivos complementariamente en investigación, juzgamiento y sanción, en el marco de la interpretación de la obligación un poco más flexible en justicia transicional y el acceso a la reparación integral. Y para las preguntas de Luis. El caso del Mozote, ¿hubiera cambiado la decisión o no hubiera cambiado la decisión si se hubiera pactado una amnistía y no se hubieran comprometido? Probablemente no. Probablemente no. O sea, la Corte habría tenido que analizar que hay unos límites a las amnistías, particularmente en crímenes internacionales, por la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero, ¿por qué mencioné que incluso el Mozote contra El Salvador no era el caso para aplicar en todas sus partes a Colombia? Porque en todo caso sigue siendo relevante lo que pacten los propios estados. Claro, siempre que no vaya en contra de las obligaciones internacionales del Estado, de nuevo entendidas de una manera más flexible. Y respondo también a tu segunda pregunta sobre el margen de apreciación. Es cierto, no es la primera vez que la Corte va a analizar de violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el marco de conflictos armados internos. Pero sí es definitivamente la primera vez en que la Corte va a analizar un caso como el... Cuando analice la estrategia de justicia transicional, prontamente, va a ser la primera vez que la Corte analice de manera integral una estrategia tan ambiciosa como la de justicia transicional en Colombia, que se diseñó sobre la base de las obligaciones internacionales y particularmente toda la estrategia del marco jurídico para la paz. Entonces, yo retomo lo que dijo el estudio de Harvard de Colombia, es un territorio inexplorado. Luego, yo no lo veo como usted ya analizó casos relacionados con el conflicto armado, luego no puedo aplicar margen de apreciación. Yo lo veo en relación, incluso más específicamente, con cuál es el contexto, a qué nos enfrentamos, cuál es la dimensión de conflicto en Colombia, qué tenemos que hacer para superarla. Realmente podemos investigar, juzgar y sancionar todas las violaciones, todas las graves violaciones a derechos humanos, juzgar y sancionar a los responsables, pero no es solo un problema de capacidades. ¿Realmente deberíamos hacerlo? ¿Es conveniente para la justicia transicional? Si empezamos a judicializar por completo la justicia en el marco de la transición del conflicto armado hacia la paz, ¿qué valor entonces empiezan a tener los mecanismos extrajudiciales y cómo vamos a alcanzar la estabilidad de la paz para el país? Entonces, yo creo que ahí habría que tener en cuenta más el contexto y no tanto la regla. El contexto particular creo que es lo que no ha explorado la Corte hasta el momento. Y una sola nota frente al tema de garantías de no repetición, que estoy completamente de acuerdo. Recientemente salió una tesis doctoral de la doctora María Carminela Londoño, en donde ella señala exactamente eso que usted está diciendo, y las garantías de no repetición no hacen parte del artículo 63 de la Convención, sino que derivan de las obligaciones generales del artículo 1.1 de la Convención. Pero yo además voy a hacer la cuña para mi propio tema, porque efectivamente las garantías de no repetición como deber general del Estado que deriva del 1.1 se hacen absolutamente relevantes para la justicia transicional. El deber de investigar, juzgar y sancionar y el deber de reparar se tienen necesariamente que ver de manera interdependiente con el deber de garantizar la no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Y la única manera de yo hacer esto es balancear los mecanismos de justicia transicional para tratar de satisfacer al máximo posible los derechos de las víctimas, pero lo más importante, garantizar la no violación, la garantía de no repetición de las violaciones, porque ahí es donde apunta, si yo termino el conflicto, si hago la paz, esa va a ser la mayor garantía para los derechos de las víctimas. Yo quisiera inicialmente referirme también a esta pregunta interesante del momento del análisis del recurso efectivo sin la admisibilidad. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Entre esas cosas porque la propuesta sugestiva de Juana, la primera que pones, de dividir las pretensiones, entonces analicen esto en el fondo, este tipo de pretensiones y especialmente la que a ti te interesa de la reparación, de la investigación y sanción en otro lado, puede ser sin embargo problemática. Entre otras cosas porque en reparación también puede no meter esa pretensión en algún sentido como parte de la reparación integral, de la investigación y sanción, entonces puede ser problemática. Lo que yo creo es que la corte en ese momento, y esto a lo mejor el comisionado Meléndez nos puede ayudar en su experiencia con ese tipo de cosas, lo que creo es que la corte, por ejemplo, para el caso colombiano, debería tener, o como el colombiano, debería tener en cuenta no una aseveración del tipo que aquí cité tan genérica, de decir, no, es que la reparación y el proceso contencioso no es un recurso efectivo. Bueno, eso es muy duro. Habría que mirar si en ese caso específico fue o no un recurso efectivo, y yo creo que con esa especificidad podría resolverse si efectivamente es o no efectivo. El problema es que se tome como la tesis general de la corte la reparación directa y el contencioso colombiano no es un recurso efectivo, es problemático, porque efectivamente en una época o en un caso concreto pudo no haberlo sido, pero en otro pudo haberlo sido bastante efectivo. La diferencia es más procesal y de pronto en una percepción más local que otra, la diferencia entre lo que aquí he denominado recomposición y las medidas de no repetición. ¿Cuál es la diferencia procesal que nosotros hemos encontrado? Y es que las no repeticiones en estricto sentido, en el caso contencioso colombiano, vincula a las partes. Entonces, por ejemplo, cuando se dispone en medidas de no repetición a una de las partes involucradas, al ejército nacional, a la fuerza pública, entonces se dan instrucciones a esa parte involucrada, a esa parte que fue condenada. En cambio, en la medida de recomposición no necesariamente se involucra a esa parte sino a otras. Entonces, por ejemplo, a pesar de no haber sido citado al caso del Ministerio del Interior o el Ministerio de Educación, se le da una orden o se le da un exhorto a ese tipo de ministerios que nada tienen que ver con el caso concreto en estricto, pero que sí tienen que ver con el tema general de la política pública concernida. Entonces, yo creo que ese es un matiz más procesal en función de la parte involucrada y la parte no involucrada en el caso. Y luego viene la pregunta difícil, efectivamente, que ya Juana también ha referido, de la no repetición. Si bien es cierto, la no repetición, diría, y en eso coincido contigo, no proviene de esta obligación del artículo 63 en específico, sino del más genérico, del 1.1 de la Convención. El carácter genérico de donde proviene la no repetición no obsta para que en todo caso se hagan reparaciones. Uno hace reparaciones en función de la norma específica o también de un principio general. Ese no sería problema. Lo que sí creo que efectivamente puede ser problemático, y lo es, es el hecho de disponer en términos de adjudicación judicial la afectación de las políticas públicas. Pero yo creo que ha sido una práctica del derecho constitucional en general bastante generalizado. Si uno revisa muchos tribunales constitucionales, vienen haciendo, no solamente en Colombia, en Sudáfrica, en Argentina, lo que se llama, seguramente en El Salvador también, por lo que les acabo de escuchar al magistrado Meléndez, los fallos estructurales, en donde se hace, como seguramente muchos de ustedes conocen, el caso paradigmático en Colombia es el fallo de la tutela en materia de desplazamiento, donde se da una serie de órdenes, no para hacer la política pública, sino para orientar y dar insumos a los hacedores, a los responsables de las políticas públicas sobre el tema. En el Consejo de Estado nosotros hemos querido aplicar una lógica semejante, no tenemos ni la capacidad ni los instrumentos para hacer un fallo estructural en estricto sentido, como lo haría el Tribunal Constitucional, y por eso lo hemos denominado mejor fallos cuasi estructurales, que tienen la misma pretensión, pero mucho más modesta. Esto es valerse del caso concreto para tratar de incidir en la política pública. El problema es un poco el tema, nuevamente, si a través de la adjudicación judicial se tiene que meter allá. Allá hay problemas de activismo, pero también está involucrado el tema del papel del juez y del juez de alta corte, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, de la Corte Suprema. Yo reivindicaría nuevamente la tesis de FIS, según la cual cuando hay violaciones, que es como ocurre actualmente, las violaciones a los derechos humanos actualmente no son individuales, son masivas, y por aparatos burocráticos. Entonces, los remedios a esas violaciones tienen que tocar no solamente el caso concreto, sino el aparato burocrático. Y la forma de tocar el aparato burocrático es tratando de afectar positivamente, en función de este caso, la política pública. Los jueces habitualmente no damos órdenes específicas de política pública, sino que se dan insumos y exhortos para que esa política pública no se quede, digamos, allí quieta en relación con una situación grave en relación con derechos humanos. Bueno, brevemente, sobre el tema de derechos de las víctimas en el ordenamiento jurídico salvadoreño, si no me equivoco, por ahí anda la pregunta. Lamentablemente, en El Salvador, estos derechos expresamente no tienen rango constitucional como deberían ser. Para mí, deben tener rango constitucional. No sólo por la permanencia en el tiempo de la norma constitucional, sino porque disponen de protección de la justicia constitucional. Claro, en la legislación secundaria, en el Código Procesal Penal, hay un catálogo de garantías, básicamente para las víctimas en materia penal, también hay una ley de avanzada, la ley para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, en donde hay catálogos bien desarrollados de derechos y garantías, pero no así en la Constitución. En la Constitución nuestra nos presenta un problema de interpretación a los jueces constitucionales porque hay una cláusula muy general que se refiere básicamente a la conservación y defensa de los derechos individuales, pero no de todos los derechos y el catálogo de derechos constitucionales. Por lo tanto, es un reto que tiene que enfrentar el constituyente secundario salvadoreño desarrollar y otorgarle ese rango a los derechos y garantías de las víctimas. El otro tema que tiene que ver con las garantías o las medidas de no repetición, yo creo que es razonable la duda y nos lleva a una discusión teórica interesante, si es parte de las obligaciones que emanan del 1-1 o del 63 de la Convención. Pero yo creo que donde debemos entrar esta discusión es que estas medidas por supuesto que hacen referencia a la obligación de investigar, identificar a los responsables, sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, pero más que todo va encaminada, como yo lo veo, con el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte, a garantizar medidas ejemplarizantes a efecto de que en el futuro no se repliquen estas violaciones. Una investigación imparcial, exhaustiva, concluyente de una grave violación de derechos humanos por supuesto que marca un precedente y es un referente importante para que esa conducta lesiva de derechos protegidos no se replique en el futuro. En El Salvador, uno de los casos que vimos y yo lo puedo considerar como una medida de no repetición en la sala constitucional, desaparecieron niños en la guerra, así como en Colombia con tantos miles de muertos y desaparecidos en El Salvador en el conflicto de 12 años y no de 50 años, fueron asesinados aproximadamente 80 mil personas civiles, 7 mil desaparecidos. No se sabe cuántos refugiados y desplazados internos nunca se tuvo ese dato concreto en El Salvador, que es un país muy pequeño pero densamente poblado, desaparecieron niños como una práctica de las Fuerzas Armadas en las zonas campesinas, en las zonas rurales. Conocimos por ejemplo de más de un caso de niños desaparecidos en operativos militares de las Fuerzas Armadas que se los llevaron, o sea, los padres fueron asesinados y los niños quedaron a la deriva en los cantones, en los caserillos, fueron llevados en helicóptero de las zonas rurales y nunca más aparecieron estos niños. 30 años después, no obstante que había una amnistía a la que me he referido, 30 años después, llegaron familiares de estos niños a pedir protección constitucional vía avias corpus y amparamos a esta familia y dictamos como medida de no repetición, por lo menos así lo determino yo, no sólo ordenándole al fiscal que investigara, sino también ordenándole a la Fuerza Armada que abriera sus archivos secretos sobre las operaciones militares durante la guerra. Esta sentencia no se ha cumplido todavía, pero es un precedente. Sin hacer, o haciendo caso omiso a la amnistía, en esos casos, porque, como les repito, tenemos a las puertas la sentencia de inconstitucionalidad, catalogamos la desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. Como delitos permanentes, continuados, y por lo tanto no opera la prescripción y precisamente por eso amparamos via avias corpus en estos casos, dictando este tipo de medidas ejemplarizantes. Para concluir, lo mismo sucedió cuando se firmó la paja en El Salvador. Hubo seis acuerdos, seis grandes acuerdos temáticos y en uno de ellos se creó la Comisión de la Verdad integrada por personalidades internacionales, un colombiano, expresidente colombiano, un venezolano, un norteamericano, conformaron esta comisión independiente promovida por Naciones Unidas. Esta comisión investigó hechos ejemplarizantes de graves violaciones de derechos humanos y recomendó la investigación y la sanción de estos crímenes, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, atribuidos a ambas partes. La guerrilla y el gobierno cuando firmaron la paz y crearon la comisión se comprometieron expresamente en uno de los seis grandes acuerdos a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a acatar las recomendaciones vinculadas con la investigación de graves violaciones. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando en abril del 93 la Comisión de la Verdad presentó públicamente su informe y en el informe estaban los casos de desaparecidos, tortura, actos de terrorismo con resultado de muerte imputados a la guerrilla, ejecuciones colectivas de personas, casos típicos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ejecución de prisioneros de guerra, etcétera, a los cinco días las partes que habían firmado los acuerdos comprometiéndose a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pactaron por debajo de la mesa una amnistía incondicional e irrestricta y no cumplieron el deber de investigar, al menos el Estado por supuesto, el deber de investigar y sancionar a los autores de estos crímenes que sucedieron en el marco del conflicto armado. Por lo tanto, estas medidas que dictó la Comisión de la Verdad son medidas ejemplarizantes que hubieran servido para evitar la impunidad de la que gozan muchísimos crímenes que se están cometiendo 30 años después o 25 años después de que terminó la guerra en El Salvador. En la Justicia Constitucional pues incluso como les repito este caso de niños desaparecidos haciendo caso omiso de la amnistía 30 años después dijimos estas personas tienen derecho a la verdad tienen derecho a que se investigue el Estado tiene que investigar y la Fuerza Armada tiene que abrir sus archivos para saber en detalle los operativos militares donde desaparecieron niños campesinos. Yo creo pues entonces que este debate está abierto pero más que un debate teórico yo creo que lo importante es retomar experiencias como la experiencia salvadoreña en materia de acuerdos de paz y seguimiento de los acuerdos de paz y evitar también las secuelas de que por falta de voluntad política no se cumplen determinados acuerdos estructurales que es lo que está pasando en El Salvador. Salimos de un conflicto armado políticamente motivado y seguimos en guerra pero ahora contra las pandillas contra el crimen organizado y así como teníamos víctimas en el pasado colectivamente hoy igualmente tenemos víctimas del crimen organizado precisamente por no haber cerrado adecuadamente el conflicto armado y no haber cumplido en lo esencial los acuerdos de paz. Muchas gracias damos por concluida la sesión tenéis un café esperando al otro lado justo del pasillo en la sala de exposiciones gracias de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Gracias.